Para validar tu propuesta, sube el archivo con las firmas de los 25 adherentes. Este es un documento PDF que escaneaste y subiste a tu computador. Pincha en el ícono Examinar. Selecciona tu archivo arrastrándolo o pinchándolo. Ahora puedes incluso revisar la lista con todas las firmas. Ya puedes cerrar el proceso en Registra la propuesta. Al subir las firmas, la propuesta queda cerrada y enviada. Por lo tanto, ya no podrás realizar ninguna modificación.